El juicio por el crimen a disparos de la viuda del expresidente de la CAM se repetirá en la Audiencia Provincial de Alicante en mayo de 2023 y durará entre dos y tres semanas. La repetición del juicio se produce después de que el Tribunal Supremo admitiera el recurso de casación, presentado por el hijo primogénito de la víctima frente a la sentencia absolutoria, acordada para el único acusado, el yerno de la misma, Miguel López. En la resolución, el alto tribunal conminó a repetir el juicio por el procedimiento del tribunal del jurado. Estimó que se habían producido anomalías en la devolución del acta del primer veredicto emitido por parte del tribunal, ya que la magistrada que presidió esa primera vista oral no celebró una vista con las partes para conocer los motivos de la devolución. Centros como la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante han reducido las horas de encendido de la calefacción y la luz, colocando paneles solares o renovando luminarias para afrontar facturas millonarias. La subida de la luz y el gas está poniendo en riesgo la estabilidad económica de algunas universidades de la provincia. Los ciudadanos no aprueban estas medidas de ahorro puestas en marcha y piden proteger las universidades mientras aseguran que se puede ahorrar en otros aspectos. El Ayuntamiento de Alicante ha presentado la iniciativa gastronómica Carolinas Mercatfest. Este evento, que tiene como principal objetivo fomentar el comercio local, se celebrará el próximo sábado 19 a partir de las 10 y media de la mañana. La concejal de Mercados, Lidia López, ha explicado que esta iniciativa ya se ha llevado a cabo con mucho éxito en otros barrios de Alicante, como el de Benalú. Durante el evento se llevarán a cabo diferentes actividades, como talleres, show cooking, degustaciones y música en directo. Los mejores deportistas, técnicos y clubes de la provincia se han dado cita en la gana de entrega de los premios del deporte, convocada anualmente por la Diputación de Alicante. Este año los galardones a mejor deportistas han recaído en la jugadora benidormense de voleiplaya Liliana Fernández, novena clasificada en los Juegos Olímpicos de Tokio, y en el jugador petrerense de balonmano Gedeón Guardiola, medalla de bronce también en Tokio. La manifestación por un financiamiento justo y reclamará de nuevo un modelo de financiación más justo para la provincia. Tendrá lugar en la Plaza de la Montañeta el próximo 18 de noviembre a las 11. El juicio por el crimen a disparos de la viuda del expresidente de la CAM se repetirá en la Audiencia Provincial de Alicante en mayo de 2023 y durará entre dos y tres semanas. La repetición del juicio se produce después de que el Tribunal Supremo admitiera el recurso de casación presentado por el hijo primogénito de la víctima frente a la sentencia absolutoria acordada para el único acusado, el yerno de la misma, Miguel López. En la resolución, el alto tribunal conminó a repetir el juicio por el procedimiento del tribunal del jurado. Estimó que se habían producido anomalías en la devolución del acta del primer veredicto emitido por parte del tribunal, ya que la magistrada que presidió esa primera vista oral no celebró una vista con las partes para conocer los motivos de la devolución. Ahora se ha programado que la repetición del proceso se desarrolle desde principios del próximo mayo en una vista para la que se prevé un calendario de entre dos y tres semanas, en función de si se produce la renuncia a parte de las pruebas que se practicaron en el primer proceso. La fecha definitiva del inicio de la nueva vista queda pendiente de la firma de la correspondiente providencia del señalamiento. La viuda del expresidente de la Can María del Carmen Martínez falleció a última hora de la tarde del 9 de diciembre de 2016, tras recibir dos disparos en la cabeza en un concesionario de vehículos, entonces propiedad de la familia Sara Martínez, que regentaba su yerno. La subida de la luz y el gas está poniendo en riesgo la estabilidad económica de algunas universidades de la provincia. Es por ello que centros como la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante han reducido las horas de encendido de la calefacción y la luz, colocando paneles solares o renovando luminarias para afrontar facturas millonarias. Los ciudadanos no aprueban estas medidas de ahorro puestas en marcha y piden proteger las universidades mientras aseguran que se puede ahorrar en otros aspectos. Nadie mira por el ciudadano de a pie, todos miran por ellos mismos y se acabó. Y cada uno que se busca la vida como pueda. El dinero tiene que salir de algún sitio, o sea que si se optimiza bien, pero siempre y cuando no pierda calidad para los estudiantes. Lo tienen que sacar de otro sitio, pero a la universidad no se lo puede tocar. Muchos estudiantes que utilizan la biblioteca para estudiar, porque tienen mejores medios que en sus propias casas, fatal. No deben tocarlo. En el caso de la Universidad de Alicante, en el primer cuatrimestre del año ya se restringió el uso de la calefacción y la climatización. Para este segundo cuatrimestre del año se ha desconectado la climatización y no está prevista su reconexión hasta la segunda semana de diciembre, salvo situaciones extraordinarias de frío intenso. Se ha comenzado también la construcción de la primera planta fotovoltaica de autoconsumo de la Universidad de Alicante, que estará lista para finales de noviembre. Con las previsiones de coste de la energía actual, el coste de la electricidad en la Universidad de Alicante en 2022 puede alcanzar los 8 millones de euros. El año 2021 ya alcanzó los 4 millones de euros, cuando lo habitual durante muchos años ha estado en torno a los 2 millones. El Colegio Oficial de Médicos de Alicante iniciará un procedimiento de responsabilidad patrimonial por daños morales, personales y materiales con el fin de que la Consellería de Sanidad indemnice a los médicos de ejercicio privado de la provincia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimó el recurso interpuesto por Sanidad contra el fallo por no vacunar en las mismas condiciones a ambos colectivos. En dicha sentencia se destaca que hubo un retraso negligente en la atención a los sanitarios de centros privados, los cuales estaban expuestos a los mismos riesgos que los demás. Ante esta incomprensible discriminación en el proceso de vacunación, el Colegio Oficial de Médicos de Alicante pone a disposición de los colegiados sus servicios jurídicos para atender cada caso de forma personalizada en la presentación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial. El Colegio Oficial de Médicos de Alicante ha remitido hoy un comunicado a la colegiación para que los médicos de ejercicio privado afectados puedan comenzar a tramitar su reclamación, proceso que asumirá el propio colegio por el retraso de la vacunación contra el COVID-19. El Ayuntamiento de Alicante ha presentado la iniciativa gastronómica Carolinas Mercatfest. Este evento, que tiene como principal objetivo fomentar el comercio local, se celebrará el próximo sábado 19 a partir de las 10 y media de la mañana. La concejal de mercados, Lidia López, ha explicado que esta iniciativa ya se ha llevado a cabo con mucho éxito en otros barrios de Alicante, como el de Benalúa. Tanto éxito tuvo en el mercado de Benalúa y hemos querido replicarla para el mercado de Carolinas, ya que estamos a punto de finalizar las obras. Durante el evento se llevarán a cabo diferentes actividades, como talleres, show cooking, degustaciones y música en directo. Por su parte, Paco Alemán, presidente de la Asociación de Mercados Municipales, ha querido agradecer a la concejal el gran apoyo que ha mostrado a los mercados y ha explicado la importancia de este mercado dentro de la ciudad. Hay que decir que es el único mercado de Alicante que tiene una ocupación del 100% ahora mismo. Además, el mercado de Carolina, hay que recordar que recibió por todo esto el premio Cabaset, el último encuentro de mercados, el 24 y 25 de octubre. Y entonces, pues, esto es un paso más en eso, en devolver tanto cariño y tanto afecto que nos ha dado Alicante y los vecinos al mercado de Carolinas. En este evento se mostrará a los ciudadanos también el resultado, tras las obras del mercado más exitoso de la ciudad. El juicio por el crimen a disparos de la viuda del expresidente de la CAM se repetirá en la Audiencia Provincial de Alicante en mayo de 2023 y durará entre dos y tres semanas. La repetición del juicio se produce después de que el Tribunal Supremo admitiera el recurso de casación presentado por el hijo primogénito de la víctima frente a la sentencia absolutoria acordada para el único acusado, el yerno de la misma, Miguel López. En la resolución, el alto tribunal conminó a repetir el juicio por el procedimiento del tribunal del jurado. Estimó que se habían producido anomalías en la devolución del acta del primer veredicto emitido por parte del tribunal, ya que la magistrada que presidió esa primera vista oral no celebró una vista con las partes para conocer los motivos de la devolución. Centros como la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante han reducido las horas de encendido de la calefacción y la luz, colocando paneles solares o renovando luminarias para afrontar facturas millonarias. La subida de la luz y el gas está poniendo en riesgo la estabilidad económica de algunas universidades de la provincia. Los ciudadanos no aprueban estas medidas de ahorro puestas en marcha y piden proteger las universidades, mientras aseguran que se puede ahorrar en otros aspectos. El Ayuntamiento de Alicante ha presentado la iniciativa gastronómica Carolinas Mercatfest. Este evento, que tiene como principal objetivo fomentar el comercio local, se celebrará el próximo sábado 19 a partir de las 10 y media de la mañana. La concejal de Mercados, Lidia López, ha explicado que esta iniciativa ya se ha llevado a cabo con mucho éxito en otros barrios de Alicante, como el de Benalú. Durante el evento se llevarán a cabo diferentes actividades, como talleres, show cooking, degustaciones y música en directo. Los mejores deportistas técnicos y clubes de la provincia se han dado cita en la gana de entrega de los premios del deporte, convocada anualmente por la Diputación de Alicante. Este año los galardones a mejor deportistas han recaído en la jugadora benidormense, de vole y playa Liliana Fernández, novena clasificada en los Juegos Olímpicos de Tokio, y en el jugador petrerense de balonmano Gedeón Guardiola, medalla de bronce también en Tokio. La manifestación por un financiamiento justo que reclamará de nuevo un modelo de financiación más justo para la provincia. Tendrá lugar en la Plaza de la Montañeta el próximo 18 de noviembre a las 11. La manifestación por un financiamiento justo que reclamará de nuevo un modelo de financiación más justo para la provincia. Tendrá lugar en la Plaza de la Montañeta el próximo 18 de noviembre a las 11. Veinte años donde nuestra comunidad valenciana ha ido perdiendo PIB en términos relativos respecto al conjunto de España. Y una de las razones que justifican eso es el hecho de que tenemos unas inversiones en nuestra comunidad que están claramente por debajo de la media, siendo como somos la única comunidad autónoma que con una renta per cápita, insisto, inferior a la media, es aportadora neta al sistema de solidaridad del conjunto de las comunidades autónomas, que es el único caso. El caso inédito es la comunidad valenciana. Esa trayectoria que llevamos, por la pregunta que se hacía, que hemos pasado del desconocimiento total y absoluto y el poco reconocimiento a que la comunidad autónoma está infrafinanciada, se ha hecho esa transición a que ya se reconozca que somos la comunidad autónoma peor financiada y se ponga en la agenda política la posibilidad, incluso un borrador, de poder cambiar de modelo de financiación. Por nuestra parte van a venir empresarios, van a venir instituciones, sectores, también de Castellón, de Valencia, por supuesto de Alicante. Los integrantes de la plataforma han invitado a los ciudadanos a sumarse a esta concentración. El próximo 18 de noviembre. La Fundación Liderar con Sentido Común presenta los resultados de una encuesta realizada por la Fundación a mayores de 16 años de la comunidad autónoma y que integra el primer observatorio social para la comunidad valenciana, expectativas, miedos, alegrías y nuevas exigencias. El principal problema de los valencianos es la incertidumbre de qué va a pasar mañana y frente a esta situación opinan que el gobierno no tiene sentido común, por ello solicitan un nuevo liderazgo que pueda solucionar estos problemas. 12TV, por su parte, también ha salido a la calle a realizar su propia encuesta. En general yo creo que sentido común tienen a veces, a veces, porque no tienen mucho en cuenta lo que son las problemáticas de mucha gente, de a pie, que tenemos que buscarnos la vida como podemos. No se ve que hagan algo positivo por la ciudad. Bueno, en Alicante por lo menos se está haciendo algo, pero es que un poquito. Pero que en conjunto no están haciendo todo lo que deben de hacer por el país. El país está de pena. Cada vez hay más crisis, más problemas, nos piden más impuestos, nos tienen machacados. El alcalde, estoy en contra de él, bueno, pues hijo, lo estás haciendo muy mal, perdona que te lo diga, pero llevas todas las obras abiertas, no sé cuánto tiempo, de verdad, es una vergüenza andar por Alicante, una ciudad tan bonita, este verano has tenido el puerto cerrado, hazlo antes, chico, hazlo antes, si no sabes te vas, ¿vale? Y yo te digo que no tengo nada en contra del PP, pero es que estás actuando como los que hay ahora, ¿vale? En la Fundación Liderar con Sentido Común tienen la misión de localizar, impulsar y formar a mujeres y hombres líderes de nuevo cuño que conformen una red de liderazgos y que sean capaces de inventar primero y gobernar después las nuevas instituciones del futuro. Los mejores deportistas, técnicos y clubes de la provincia se han dado cita en la gala de entrega de los premios del deporte, convocado anualmente por la Diputación de Alicante. Este año los galardones a mejor deportistas han recaído en la jugadora benidormense de vole y playa Liliana Fernández, novena clasificada en los Juegos Olímpicos de Tokio y en el jugador petrerense de balonmano Gedeón Guardiola, medalla de bronce también en Tokio. La gala, presidida por Carlos Mazón y el diputado de deportes Bernabé Cano, tiene como objetivo reconocer el compromiso, el trabajo y el esfuerzo de los alicantinos en el mundo del deporte. Todos y todas son nuestros referentes. Se ha dicho aquí y es exactamente así. Los que han tenido medallas, los que no las han tenido, los que siguen luchando por ellas, los que han ganado, los que no han ganado, los que han sido candidatos, los que no han sido candidatos, los que se siguen levantando todos los días para querer mejorar y los que nos enseñan que, como se ha dicho aquí en este vídeo, sois la meta que nos inspira. En esta gala también han sido premiados Iván José Cano, Adriana Castro, el Club E.O. Norneo Balonmano Alicante y Roberto Cejuela. La actividad física y una correcta nutrición tienen efectos positivos en el abordaje del cáncer, no solo en la prevención de la patología, sino también durante el tratamiento y en la recuperación. En palabras del doctor Javier de Castro, jefe de Oncología del Hospital Universitario La Paz y coordinador del segundo simposio de ejercicio y cáncer más nutrición. Cuando hacemos actividad física podemos mantener en gran medida toda la situación más normal, más como era el paciente antes de sufrir el cáncer. Además, puede ayudar a tolerar mejor los tratamientos. Según datos limitados, todavía no concluyentes, la realización de ejercicio de forma habitual puede reducir la incidencia de padecer cáncer de pulmón hasta en un 27% entre las personas fumadoras. Algunos de estos resultados se analizaron en el simposio, organizado por Educamed con la colaboración de Bristol-Meyer Squibb. Camino todos los días cuando puedo, camino bastante. Cuando me ponen la quimio estoy unos días que no, o sea, que me canso, pero después a la semana o así suelo pasear 4 o 5 kilómetros diario. Todo lo que sea ejercicio va bien. Entonces, lo mismo si es para enfermos de cáncer que para otra clase de enfermedad, el ejercicio físico nunca va mal, relativamente, claro, dentro de sus límites. Antes se gimnasia en el hogar, pero ahora no puedo con la nieta, ahora no puedo. Además, la actividad física también puede evitar recaídas. La Sociedad Americana del Cáncer recomienda que los pacientes que han superado un cáncer realicen al menos 150 minutos de actividad física moderada semanalmente combinado con el consumo de cinco porciones de frutas y verduras cada día para mejorar su calidad de vida. La ley del solo sí es sí provoca los primeros efectos. Rebaja varias sentencias de agresiones sexuales. Hasta ahora, 11 jueces de Madrid y 3 de Acoruña han firmado cinco resoluciones judiciales en las que se reduce la condena a agresores sexuales en aplicación de la reciente Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Desde el Ministerio de Igualdad del sector Podemos, impulsor de la ley, la culpa es de una lectura reaccionaria por parte de los jueces. En cambio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del PSOE, sí ve que hay que estudiar la norma. Pues concretamente creo que después de alguna sentencia, ¿no?, que al parecer se han dictado al amparo de la ley, creo que se requiere estudiar esta cuestión. Estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal porque evidentemente no era el objetivo de la ley. La ley eliminó el delito de abuso sexual e introdujo que todo acto sexual, sin consentimiento, es una agresión. El paro indefinido, convocado por la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte, ha durado un día, tras registrar un seguimiento mínimo. Su suspensión ha sido recibida con alivio por los principales sectores económicos del país, al ser convocada a las puertas del periodo de ventas más intenso del año, con el Black Friday y las Navidades. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, han celebrado la decisión. Ante situaciones inciertas, pues vayamos dando tranquilidad, en este caso, a los consumidores, a las cadenas de distribución, al sector primario. Bueno, pues yo creo que es una buena noticia, ¿no?, para los transportistas, pero también para todo el mundo, ¿no? El paro no contaba con el apoyo de las principales patronales del sector, ni siquiera por algunas, como FENADIMER, CETRANSA o FEINTRA, que durante la convocatoria de marzo se sumaron a las reivindicaciones de la Plataforma. En esta ocasión, el paro arrancó con una manifestación en Madrid que congregó a cerca de 1.500 transportistas, según la policía, decenas de miles para los convocantes. Durante la jornada y media que ha durado el paro, el seguimiento ha sido mínimo y no se han registrado incidentes de importancia. La normalidad ha sido la tónica dominante en los principales centros logísticos, de distribución y carreteras. En el comunicado, informando de la suspensión del paro, la plataforma compuesta en su mayoría por autónomos y pymes ha denunciado una campaña de acoso y derribo orquestada por cargadores, patronales del sector, sindicatos, cierto ámbito político e incluso algunos medios de comunicación, y anuncia que seguirá luchando para tratar de mejorar las condiciones de trabajo del sector. Las comunidades de norte de España, con el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, como representante, pidieron este miércoles en Bruselas que el Ejecutivo español elimine la estricta legislación que protege al lobo ibérico al norte de Río Duero. Suárez Quiñones aseguró en el Parlamento Europeo que la estricta protección no garantiza la conservación de la especie. Allí donde ha habido una estricta protección, lo que se origina es esta acción de lobos fuera de la legalidad. El año pasado, el gobierno de Pedro Sánchez cambió el estado de protección del lobo ibérico arrebatando a las comunidades autónomas las competencias en esta materia. Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León albergan al 95% de los lobos del país y solicitan volver a tener de nuevo las herramientas necesarias para el control poblacional de la especie. Donde estaba una estación de lobos ordenada, técnica, con funcionarios públicos y totalmente controlada, se impone ahora mismo determinadas medidas de autodefensa. Todas las comunidades insistieron en que esta petición no es una cuestión de colores políticos, sino que lo que buscan es un mayor equilibrio. Nosotros somos los primeros defensores de la conservación del lobo, pero también de las personas y pedimos que se restablezca ese equilibrio. Las comunidades enfatizaron que la actual legislación generó el abandono de la ganadería extensiva, el incremento de la pobreza y un mayor peligro de incendios. Y por tanto, está originando una situación en la que nuestros pueblos van a morir. El consejero defendió que son las comunidades autónomas las que tienen los censos y los estudios correctos para defender el territorio, a los ganaderos y su estilo de vida. Los frescos de la Capilla de Herrera, que hasta 1830 decoraban la Iglesia de Santiago de los Españoles de Roma, regresaron a la capital italiana tras 189 años en el Museo del Prado de Madrid y el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Esta iniciativa, planteada por el Prado, reúne 16 frescos de temática religiosa diseñados por el pintor Aníbal Carracci, contemporáneo del maestro Caravaggio en el Palacio Barberini, hasta el próximo 5 de febrero de 2023. En la exposición se pueden apreciar los frescos colocados del mismo modo en que fueron pensados por el maestro Carracci, que los pintó para decorar la capilla familiar del banquero español Juan Enríquez de Herrera. El artista recibió el encargo de realizar este ciclo pictórico a principios del siglo XVI y, aunque pintó algunos frescos, tuvo que dejar su trabajo por una enfermedad de la que no se recuperaría, por lo que encargó la culminación del retablo a otros pintores. La muestra, que ha tardado casi 10 años en materializarse, incluirá talleres didácticos para niños donde conocerán en detalle la figura de Aníbal Carracci. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!